¡Solta! 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 Hei Ganpaty, tu nhe Sara Vanobao coo Dilip Kumar diya. Jaya Bhaaduri Ko Amitabh Bachchan diya. Aur Kajul Ko Ajay Devgan diya. Mager mu guerre kya diya? Pure 19 sal, 3 mohinhe, 11 dinn ho gaye. Yo tengo un posso. Hey un gandpati, please give me a one. No, este es el día de la de la mano, por lo que te quedan en el celular, pero mi consultation no.1 no. Gracias, mire de consejo de mis compasión, por supuesto, por laствие de me. Hay, hay. ¿Qué problema tiene usted? Ma'am, me voy a llevar a cabo de la mañana. Si te vas a dejar un par de la mañana, me voy a ir a la line. Ok, vamos a test. Vamos a ver. ¡Para que me ha dicho! ¡Ey, 56, te lo hablo en el lugar! ¡Ey es mi padre! ¡Ey es mi casa! ¡Ey es mi casa! La estávamos muime. lo! ¡Ey es mi padre, me voy a desarrollar! ¡Ey es mi padre, me voy a hacer! ¡itép Л微a! ¡ Arnold gü Todos! ¡Le, leyenda me! ¡Ey me devrais Dassques! ¡Anda dum! ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 ¡Wow! Kabirah Kabirah? So Kabirah, welcome to the garage Thank you, thank you Chalo Didi, who is this? Gup chup kessang paani poori poori kessang shira Apne garage bhe oyo hai cheki chen Kabirah Bismillah wa rahmatullahi Assalamu alaykum wa rahmatullahi Assalamu alaykum wa rahmatullahi Hak la ilaha illallah Amin wa rahmatullahi Wahh, ye kya scene hai Ekhichat ke niche ganga jal Aur abhi zamzam ka sangam Yee kya chakkar hai? Aray mara aray bhoat mara aray Namaste bhavani rada Police record me, mujhe state roadi kate hai 4-4 state roadi polis ko meri tlash hai Aur ye haram ke pilhe pit karay hai Eek ladki se garage khali nini kara sakay Humne to apne jalwa dikha diya tha bhavani dada Pata nahi wu chokri kahan se pakar lahi us pahalwan ko Jho humari heddiya tod gaya Kya matlab? Lagtas hai uski pitai, tum ko ee karni padeegi Ab usko bhi, uski maut ka samaan tiyar karna padeega Hey Aisha, kaha chupa rukha hai tumhahare podi guard ko Bahaar nikalo usse, nikalo Hey Aisha, bulao usse Kabira, 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 kabira Kabira, bahaar wu gundai mawali pher aagay Hey, wow, wu wa minima push rani gara chinna chaatye hai Please, please maryella madad karu Please Haha ha 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 kyo rye hero? Bhavani se dher kar, vahan kya apnei amma ke palo mein, chukya kya? ¡Viva! 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 ¿Qué te ha dicho, Caboera? 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 No, la verdad es la verdad. Ahora no te ha llegado. ¿Qué es lo que te ha dicho? Caboera, ¿qué te ha dicho? Ya, te ha dicho, Caboera, ¿qué te ha dicho? No, para la muerte. ¿Tú, me llaman, me llamanas de marparas? ¿Tú me has dicho tu hará? ¿Qué es lo que te ha dicho? ¿Qué es lo que te ha dicho? ¿Tienes tu sueño, Caboera? Yo trabajo a día y a día y me ayudaré a mi amor de tu vida en tu vida. ¿Te vas a ir a la escuela? Sí, yo te voy a ir a la escuela. Gracias. ¡Bara, bara! ¡No, buenos días. ¡No, bien, 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 bien. ¿Cá? Vamos a salir. ¿Eres grande y 3,000 euros? Ya tú te pones 300 euros. ¡No te pones, ¿len? ¡Cállate de muñebre, no te pones. ¡Déjame, te pones. ¡Te pones en miñebre, chale y tí abra, y comas le dale y sale! ¡No te pones en miñebre, no te pones en tu adrenalin. No, 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 no. Voy a contar que qué, ¿quién lo sabe? ¿Quién es lo que se sabe? ¿Eso lo que seắnas? Voy a contar qué hacer. ¿Aquí me voy a contar una cosa? ¿Quién es mi jugana? ¿Quién es mi jugana? Mi jugana, Tio. ¿Tieure auto será eliminado, me haría en las hadas, va a llegar a se que van a llegar a ser. ¿Qué más ne pas mientizo? ¡Vamos! ¡Pues, un minuto. ¿Qué es? Biar es mi piego, al 10 minutos. Se te molen, tu has vuelto. No, no, la nada, la la. No, no, la 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 la. La 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 la. La la la. Mira, no, no. ¿Quién es? Es un cajero de lo mismo. ¿Qué es lo que significa? Ya ve su parte. Le que sea un item. ¡Suscríbete al canal! Yo soy yo yo, soy Muy bien, muy bien. Yes, boss. No, 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 no. ¿Tú me damos a ti? Kabeera, no me preocupes. I will tell you. No, no. Vamos a ver. Vamos a ver Kitakot. ¡Gururoo Ji! ¿Qué estás haciendo? ¿�á el vas a ver? ¡Ah! Thank you very much. Gracias, gracias. Kabeera, la cabeza de la cabeza, se sentía llena de la cabeza. Yo, Bhima Shankar. Yo, Kali Shankar. Y yo, Chatha Shankar. Doctor, tú eres un conocido de plástico surgeon. Estas son para ti. ¿Tú tienes que hacer plástico surgery? ¿Quién? Vengan con nosotros. ¿Quién? 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 Doctor Svami. ¿Quién? 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 si lo llaman yo si, es un choclete que un animal un animal en la sangre La gente hace un hombre que hace un hombre que daña y uno de los votos... ...a un hombre que hace un hombre que lo sabe hacer un... que ha hecho? ¿Eres qué ha hecho? Sí. Este eschema. Hey, Julaylal, eschema muy bien. Es esta siempre a mi caso. Antes que te hubiera de la clara. Ahora ahora lo que te hubo aquí, darling. es ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedo darme un pancher con doscientos rupos? ¿Tú quién eres? La carita y tu nombre no conoces. Mi nombre es Chatarbhuj. Pancher Repair Expert. Ok. ¿Tú eres el hombre que los caras de los caras de los caras? Pancher es la quila. Yo solo voy a repair. Ok. ¿Tú eres la quila que tú estás en la caras de los 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 caras? Sí, ¿qué hago? ¿Qué hago? CID Inspector Opie Mishra. CID ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Suscríbete al canal! 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 si se le pido en un poco de pancata ¡Va! 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 que ha pasado tu me ha dado un diálogo ¡Gracias! ¡Va! ¡Va a mi, sir! ¿Puñe la filmo? ¡Va a la lieta! ¡Ja, ya! ¡Ja, jamla ni! ¡Y andas un canún! ¡Incéis lo de do! ¡T' Ke sir! Thank you sir, thank you ¡Tumhára nám que andas un canún hay! ¡Ja! ¡Ja! ¡Jee! ¡A la mamá! ¡Ganga! ¡Ganga! Y es mi nombre y de mi nombre es el nombre del comando. ¿Que es mi nombre de ma? ¿por qué es mi mi hija Danganva Melle. ¿Estas en la Maya? ¿De cuando? Cuando por la edad. Yo tengo una test. ¿Test? ¿Qué necesito hacer? No es realmente. ¡Chau! ¡Papá! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es lo que te llamas? ¡Sultaan! ¿Cuándo te has llegado, habrá preguntas. ¿Quién eres quien, Kabeera? ¿Por qué te ha dicho el sultán? Por favor, me diga, Kabeera, yo quiero que te quede. ¿Qué hará usted? No me gustan, no me gustan. Me gustan mucho. ¿Tú? ¿Tú? No me gustan, Aisha. Mi nombre no es Kabeira. Es Abhimannu. Yo soy un inspector de la leyenda. Mi padre era un amaldar. Pero me ha pagado un nuevo. El Señor, el Señor, el Señor, el Señor, el Señor. El Señor, el Señor. El Señor, mi vida es mi vida. ¿Puedo morir? Mi amor, mi amor me encanta. Pero mi padre quiere tener un mejor que me haga un mejor. Pero no estás terminando, no estás grande. No, no no, no te diga. Añadez de Dios de ti ha habido. No te en un hermano, no? Tu me has dicho otra, no? Un hermano. Un hermano, es la rida. Pero el hermano es un hermano que tiene. ¿Te parece lucho? Va a la paz. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Verdí? ¡Abmanño! ¡Agrí mordbá, ¿verdad? ¿Pues es un sultán o verdí? ¡Verdí! ¡Sultán! ¡A este verdí, la primera vez no podrá vivir. ¡A la primera vez! Cuando tú estes en este lugar, no me quedo en el hogar, pero en este hogar me quedará siempre en este hogar. ¿Cierto, chico? ¡Ao! ¿Habas, aquí está el teléfono? Aquí, por favor. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que sucedió? Nos hemos convertido a suerte de suerte. ¿Por qué me llame a la sangre en la sangre? Para que abímaníos que díe huelos, tu nunca olvidarás. Y suerte de suerte de suerte en tus ojos. ¡Suscríbete al canal! 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 Los amigos nos enviaron a Maniú. Ven a a Monná. Ok. Inspector Abhimanyú. Bien, Inspector. ¿Has escuchado por Monná? ¿Quién dice? ¿Quién? ¿Quién tu ases con tu ases con tu ases? ¿Quién lo que te ha hecho, Rupi? ¿Quién lo que te ases con tu 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 ases? pero tú te olvidaste de que no te necesitará nunca en cualquier lugar. ¿Qué es lo que te ha hecho? Por tu nombre, yo me he hecho tu familia de tu familia. Sí, inspector, me he pedido algo en tu casa, pero ¿quién en tu casa en tu casa? a y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No estoy sonido ni bebiendo, un bebo sabiendo. ¿Por qué? ¿Por qué no comer? ¿Por qué no comer? No comer comer, que no comer comer. Pero no comer comer comer. ¿Qué es lo comer? ¿Qué ha pasado? No comerájo en mi mundo. No comerá. No, no me. No estoy, ¿TERÍA? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!